Hola a todos y todas, mi nombre es Lucía Urzagasti, soy parte del colectivo Ecoactivo El Hornero y quiero invitarles a participar en la construcción colaborativa, colectiva del proyecto Composteras Urbanas. Este fue seleccionado en el marco de la convocatoria a acciones de hackeo ciudadano del TAU y Martadero. Este es el parque metropolitano de Arocagua, que tiene la característica de ser una zona de recarga acuífera, también es una torrentera y un corredor biológico degradado. Además, sumado a esto es un basurero a campo abierto, un lugar donde los residuos orgánicos e inorgánicos vienen siendo depositados y calcinados por la población en general. Por eso la importancia de la construcción de prototipos de composteras urbanas en este espacio. Este proyecto se realizará mediante los talleres de prototipado, que se realizarán del 21 de mayo al 4 de junio en el marcadero. Estás cordialmente invitado, invitada a sumarte a estos talleres que son totalmente de acceso libre para aprender lo que es el prototipado de proyectos o de ideas de acción ciudadana. Muchas gracias. Nos vemos ahí. Chau. Chau.